Comenzamos con Pokémon Revolution Ahora, ¿por qué lo estoy haciendo grabado o videograbado? Porque el día de ayer estuvimos haciendo streaming para las personas que estuvieron acompañándome Obviamente se les mando un saludo gigante Ya estamos listos para salir del gimnasio del Teniente Search El cual derrotamos de forma épica Sí, de forma épica Y lo digo así porque partimos con un Yudu de nivel 12 Eso fue nuestra arma secreta Yudu tenía Magnitude, uno de los ataques más poderosos de los Pokémon tipo Roca Y terminó como un Gravelar nivel 25 Con 3 ataques diferentes a ese nivel Lo primero, vamos a recuperar nuestros Pokémon en el gimnasio Y por qué me preguntarán que lo estoy editando Muy sencillo, ya me aburrí de... O sea, lo he estado sacando en streaming Pero ahora quiero sacarlo fuera del streaming, por decirlo así Y quiero que ustedes también lo vean y lo disfruten Sí, es obvio, quiero que lo disfruten a una mayor calidad No tan solo la calidad media-baja Que suelo sacar en mi streaming por tema de conexión a internet Estamos ya recuperados Estamos en esta ciudad, la ciudad del Teniente Search Tenemos que ir al Tunnel Diglett Ahora tenemos nuestro Gravelar en la parte de atrás Pero vamos a volver Y vamos a dejar a Sandro y a Onix Que no nos favorecen tanto en el grupo ¿Por qué? Porque son Pokémon relativamente débiles Aunque Sandro y Onix, si uno los entrena, se vuelven buenos Pokémon Pero en este caso no me voy a preocupar de entrenarlos Gravelar, o sea, Geodude ya demostró su potencial Y lo primero que vamos a hacer es mandarlos directo a la casa Gracias Onix, gracias por participar Y vamos a traer de vuelta a nuestro Poliwir Y lo que nos estaría faltando Creo que en esta ciudad Podemos obtener un Farfetch'd con un Spirro No lo sé, lo voy a probar Creo que es casa por casa Y por qué me preguntan si es esto Es que la verdad no lo recuerdo tan bien Debería ser así Y por último Si es que obtenemos un Spirro Me gustaría obtener de todas maneras O traer a la alineación al Velsplot Que tenemos nivel 15 Para poder entrenarlo Y claramente tener un Pokémon tipo planta Bueno dentro de nuestro arsenal Para poder patear traseros Vamos a buscar a la chica Creo que esta era la chica Me equivoqué al decir que obtenía un Spirro Obtenemos un Farfetch'd Sí, obtenemos un Farfetch'd Vamos a ver si podemos cambiar Sí A ver si podemos cambiar nuestro Spirro Ahí está Spirro por Farfetch'd Yeah Obtenemos un Cambiamos nuestro Spirro Por un Farfetch'd Ahora, porque en realidad Un Farfetch'd es más difícil de conseguir Y sí, es mucho más difícil Ya ¿Y qué pasó? Ya Y no tenemos a Farfetch'd Tal vez lo transportó directo A nuestra A nuestra Como podríamos decir A nuestro Store Vamos a verlo de inmediato A ver si lo dejamos Ahora Farfetch'd tiene corte De por sí Creo O era un ataque que él podía prender Ahí está Farfetch'd Woo Farfetch'd Nivel 10 Está a punto de subir A nivel 11 No sé si mantenerlo Lo bueno es que Lo vamos a poder utilizar Para poder llenar el Pokédex Dice Aerial Ice Free Attack Daybeard Y Poison Jab Ahora Vamos a ir a buscar Ahora el otro MO Que es el MO Destello Lo vamos a buscar Y tenemos que tener Un Abra para cambiarlo Por un Mr. Mind Entonces Vamos a ver Si podemos Obtener al Abra Aquí nos aparece Que estamos de noche Si podemos Obtener el Abra Muy muy bien Lo voy a agradecer Así que vamos a dejar El slot Como liberado Para poder Dejar al Abra listo Y poder capturarlo Ahora Abra sale en partes Super específicas Y en horario Super específicos Y es difícil Obtenerlo Anteriormente Pudimos Ver a un Abra Pero no lo pudimos Capturar Abra se nos escapó Y si Se nos escapó Eso que le tiramos Una super bolito Se nos escapó Carepalo Ocupó Teletransportación Y se fue En la ruta 25 Vamos a ver En que ruta estamos No sé si nos sale De forma directa La ruta No les voy a mentir En que ruta estamos Bueno Vamos a ver No nos aparece nada Porque estamos cerca Del mapa Vamos a dejar Los Pokémon Bueno Como ven Ya tengo Onix Sandro Bonita Pidgeotto Farfetch'd Saido Belsblow Igual Belsblow Me gustaría tenerlo Pero necesito a Rattata Tenerlo en la alineación Por un tema De que tiene corte Entonces Lo siguiente Vamos a dejar Este espacio liberado Vamos a Podríamos decir Es que no sé También a Belsblow Le podríamos dar corte Y para Belsblow No está en los Pokémon Y nos liberamos De Rattata Ya perfecto Eso vamos a hacer Necesito un Pokémon Tipo hierba En la alineación ¿Por qué Pokémon Tipo hierba? Porque es fuerte Contra los Pokémon Tipo eléctrico Contra los Pokémon Tipo roca Y además Tiene ciertas características Buenas Belsblow Porque Tiene también Ataques tipo veneno Ahora Vamos a liberarnos De Rattata Lo siento Rattata Muchas gracias Por participar Pero ahora te vas Y vamos a dejar A Belsblow De la alineación Les vamos a enseñar El M o corte Vamos a ver De hecho ¿Qué ataques tiene? Tiene Poison Power Slip Power Ram Y Gram O sea Ground No sé si está bien pronunciado Pero perdónenme la vida Si es que no No está bien pronunciado No lo sé Ahora Nos sirve mucho Tenerlo Y lo vamos a colocar Adelante ¿Por qué? Porque Poison Power O Slip Power Hace que tenga un estado Y si Abra Tiene un estado De dormir Claramente Lo vamos a poder capturar De una mejor manera Y le vamos a dar corte ¿Cuáles son los ataques Que menos pegan? Ya Ground Es este ataque Resistencia Ah ya Como que le baja la resistencia Entonces Ese ataque Lo vamos a eliminar Le vamos a poner Nomás corte Que es Yo lo he dicho anteriormente No es buen ataque No me gusta corte Pero es mejor Que gruñido Y Si es que te viene gruñido Y claramente Bensplode Y corte Se llevan Yo creo que sí Me gusta la idea Me gusta Vamos Está lloviendo Vamos a intentar Encontrar A Abra Y una vez Encontremos a Abra Lo vamos a mantener Me gustaría obtener Dos Abras ¿Por qué dos Abras? Porque necesito un Mr. Mine Para poder como Completar la Pokédex Entonces Si tenemos la opción Vamos a estar aquí Solamente 5 minutos Ustedes saben Que si se hace muy larga La jornada Yo hago un pequeño corte Para que ustedes Tampoco estén Dos horas Viendome Buscar a la Abra Y ahora Lo podemos encontrar En esta ruta 6 Si es que estoy bien Lo podemos encontrar En la ruta 6 Dime que sí Dime que sí Dime que sí Sí Lo podemos encontrar En la ruta 6 Justo ahora de noche Así que Me voy a pasear Un poco por acá Y voy a encontrar Voy a encontrar Una Abra Y claramente En el corte Lo van a ver Acaba de aparecer Un Meow El Meow Nos va a servir Para poder ganar Un poco de experiencia Vamos a darle Corte nomás Con Best Block Ahora debería ser Un ataque un poquito mejor En Best Block Que en Ratatá Una cosa muy sencilla A punto de matarme Dice que partimos Vamos a darle Con nuestro Graveler A Meow Vamos a hacerlo Comer tierra Me gusta lo mereces Acabamos de enviar A Graveler Obviamente Si le damos un ataque Como Rockdown O Magnitude Va a pillar No hay muchas opciones Para Meow En esta ocasión Va a morir Magnitude 5 Y se fue tierra Obvio Graveler me sorprendió No pensé que iba a ser Un Pokémon común Relativamente bueno O un Pokémon así Que yo dijera Oh van la leche del cordero No Para nada Pensé que yo Lo iba a ser Un Pokémon malo Y hizo estragos En el gimnasio de Surge Me impresionó bastante Oh Drowsy Muy buen Pokémon tipo 5 Más Si puedes Lograr obtener un himno Pero es bastante común No es algo así Como que Oh salga tan difícilmente Es algo más común Que lo normal Y bueno Es Drowsy No es así como Oh Drowsy No Drowsy No No nos vamos a complicar Acaba de esvarear Me ataque tipo roca Y me dio una confusión Y no me pegó casi nada Eso es lo bueno De Graveler Que si no está Contra un tipo agua No estaba contra un tipo hierba Es duro 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 Ahora me gustaría Tener un golem Pero no sé Cómo hacerlo en este caso Yo creo que es por intercambio Obtener un golem Y si lo podemos lograr Me voy a sentir Ultra y ver mega feliz De hecho voy a hablar con algún usuario De habla hispana Para O sea voy a ver Algún usuario de habla hispana Ustedes mismos Ustedes mismos Que de repente Están conmigo En el streaming O que Se lo guían conmigo Voy a hablar con ustedes Para poder Coordinar No tengo Uy Mi Pokémon tipo fuego Ponita creo que lo dejé Si Ponita lo dejo Tampoco es tan bueno Porque necesito un tipo fuego Para estos Pokémon Tipo planta Ya No importa No me complico Voy a ir nomás con O sea no voy a ir con Vesplow A no ser que lo recupere Voy a ir con Pikachu A Pikachu lo tenemos que leviar Es una opción Poder subirlo de nivel Y poder Evolucionarlo Ahora yo creo que no lo voy a evolucionar Lo voy a dejar tal cual Estoy así Como entre esa decisión Si la evoluciona Si no la evoluciona Una cosa muy sencilla Es Pikachu Todo lo queremos El celular no me deja de sonar De hecho como que lo voy a apagar un poco O lo voy a No se como silenciarlo Ya Ya Odi Debería pillar Debería pillar Con este Aquí attack Ahora Pikachu Claramente Va a llegar a un punto Donde Quiere evolucionar A cierto nivel Va a querer evolucionar Y no se si evolucionarlo No creo La verdad No me produce tanto placer Evolucionarlo No va a aparecer otro Meowth En realidad Meowth aparece demasiado Sobre todo en esta ruta Pero nosotros queremos Una Abra Vamos Aparece Puto Abra Te odio Puto Abra Tenemos que esperar Que aparezca No hay ninguna otra opción Tengo que pasearnos mucho Abra no es un Pokémon Que aparezca de la nada Es un Pokémon Que cuesta que aparezca Por lo menos En todas las versiones de Pokémon Que yo conozco Se escapa muy rápido Pero bueno Una vez uno lo obtiene Es la leche del Cordero Aprende muy buenos ataques Ahora evolucionarlo A la cazada Es difícil Porque uno necesita Alguien A quien pasarse Ya no es tan fácil Es así de sencillo No es tan fácil Hay que evolucionarlo Por intercambio Ahora Nos acaba de aparecer Otro Meowth Vamos a aprovechar Esta cantidad Seguentes Que nos aparecen Solamente para poder Leviar Obtener un poco De experiencia Mientras nos aparece Abra Ustedes saben que Si pasa mucho rato Voy a hacer un corte Nada más Hasta que nos aparezca Abra Y así poder Poder hacer avanzar esto Y no que estén Todas horas viéndome Cazar Meowth O destruir Meowth De la forma más violenta posible Ya Corte Y vamos contra el Abra Puto Abra aparece Te odio Te odio con todo mi ser Bueno Si no aparece el Abra No tengo nada que hacer Obviamente Hay cosas que tenemos Pendiente Tema del Abra Tema de Golem Que vamos a tener que hacer Pero claramente Tenemos que ir a buscar El MO El MO destello Si no lo buscamos Vamos a estar De año Haciendo este video Y la gracia No hay que estar De año Haciendo este video Así que Muy sencillo Nos vamos directo Ya Nos vamos a saco Voy a dejarlo Dentro de las tareas Como Busco un Abra Busco un Abra Busco un Abra Ahora Anteriormente partía Ya con Abra Era en la ciudad de Misty Nos salía al tiro El Abra Yo no lo podía capturar Pero aquí es difícil Me parece bastante extraño Y me imagino que Porque es un Pokémon bueno En si Es un Pokémon deseado O es un Pokémon que No es tan fácil de tener Es un Pokémon que va a saco Con todo Voy a darme la última vuelta Nomás Y me imagino que Tal vez temprano Me pillaré a algún Entrenador de habla hispana Con el cual pueda dialogar De una mejor forma Y no tan solo hablar Como así Hablar Mi español Inglés Very very bad No me imagino que Voy a encontrar A la Sam De repente Voy a encontrar A alguno Con algún nombre Como más latino Como Diego Ahora Abra Salió Abra Salió Abra Salió Abra nivel 15 No lo podemos dejar perder Bellflow lamentablemente Está muerto Voy a tirarle Pokébola Porque es la única opción No sé si tengo una Super Bowl No, no tengo una Super Bowl Vamos Pokébola 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 Vamos Dale, dale, dale Captúralo 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 No, no, no deja pi No deja pi Puto teletransportación Maldito Abra Te odio Ya nos salió Abra Lo siguiente Si nos sale Abra No me voy a rendir No me voy a rendir Voy a ir a recuperar A Bellflow Porque lo primero que vamos a hacer Es que cuando nos salga un Abra Vamos a lanzarle el ataque Sleep O sea El ataque como Esporas del sueño Para que se duerma El puto Abra Se duerma Y poder capturarlo ya Podríamos ser un poquito mejor No tengo ningún Pokémon Con el ataque Que restringía Como el hecho que se fuera Así que la mejor opción Es darle algún estado Eso era bastante bueno En general O era una muy buena técnica Para capturar a Abra Y como que nos tienta ¿Vieron? Nos acaba de salir Y se va Maldito Abra Te odio Vamos a ver también Vamos a ir directo a la tienda Ya me cansé De tener mis Pokémon Relativamente muertos Así que vamos a gastar Estos 3.700 Y algo pesos En Pokébolas O sea En realidad me gustaría Una Super Bowl Y también me gustaría Obtener algunas pociones Para así Ya Poder Capturar a la Abra De buena forma Apenas nos salga Vieron Nos salió Una buena vez Y ya estoy así Como Vamos a ir a sac Una más De nuevo Ya tenemos recuperado A Vespros Lo vamos a cuidar Y vamos a ir A buscar a Abra Si o si Ya me da Absolutamente lo mismo Estoy obsesionado Quiero ese Maldito Abra En mi alineación No lo vamos a cambiar Por Mr. Mine Aunque nos den la opción No lo vamos a cambiar Mr. Mine Es muy Pokémon Si me gusta Pero más me gusta Abra Así que lo pillamos En la parte de arriba Al costado No sé si salga Ahí Por un asunto Muy sencillo Sale así Como muy Como muy random Y no acaba de salir Abra De nuevo Vamos que se puede Vamos 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 por ese Abra Vamos por ese puto Abra Ya Sleep Power Powder Es por el del sueño Debería ser Uso teletransportación Uy puto Abra Te odio puto Abra Que no aparecen Abra Me aparece un Dross Quiero un Abra Ven Entonces está como ahí Tentándonos Abra Nos dice Oh Aquí estoy No me puedes atrapar Y yo Maldito Ya te voy a pillar Vamos que nos sale el Abra Abrita Ya Lo que creo que tiene que pasar Es que tenemos que rezarle A los dioses de los Pokémon Hacerle nuestra danza De apareamiento Nuestra danza de llamar A la Abra Así que le vamos a hacer Abrita Abrita de mi corazón Abrita Abrita de mi corazón Por favor Ven a mi Por favor Dioses de los Abra Llámeme un Abra Para mi Después de ese baile De llamada De Dios De Dios Abra Debería salirnos ahora Ahora ya Y capturarlo Vamos que no sale un Abra Si no sale un Abra Me mato de la risa Acaba de salir un Abra Acaba de salir un Abra Funcionó Funcionó El llamado A los dioses de los Abra Viejo Esto funcionó Muy bien Ya Espero que no se me escape Le voy a dar Sleep Power A ver si ataca primero Oh Abro como teletransportación Puto Abra Ya Sé que no tengo que darle Sleep Power Pero ya no salió un Abra Los dioses de los Abra Quieren que nosotros Obtengamos un Abra El baile funcionó Así que Viejo el baile funcionó Que bacán Ya Vamos a hacerlo de nuevo A ver si nos sale un Abra Otra vez Hago el ridículo Y sale Ya vamos Dioses de los Abras Vamos Que aparezco un Abra Dioses de los Abras Por favor Que aparezco un Abra Para mí Vamos No sale de nuevo Te prometo que me muero de la risa Me muero Me muero de la risa Pero lo más chistoso es que Ya no apareció Hice el baile del Abra Y Salió No salió un miado ya Los dioses de los Abra Son capichosos Obviamente Pero lo más chistoso Fue eso Que nos salió un Abra Ya Sabemos que Sabemos dos cosas Uno Abra se nos está escapando Si o si Eso significa que Necesitamos lanzar la pokebola Y jugar con el azar No vamos a poder Como debilitarlo ni nada Abra está muy rápido En este servidor No podemos hacer nada Contra eso Más allá de Como intentar capturarlo No sé cómo va a ser Voy a colocar A Graveler arriba Ya que no podemos hacer Nada más Vamos a colocar a Graveler Y esperemos que nos salga un Abra Yo creo que Por porcentaje Debería salirnos Pilloto Muy bien Bueno A nivel 16 Ya tenemos un pilloto Pero igual es extraño Que nos salga Porque me han evolucionado Magnitud no va a servir No estoy ni ahí Complear con él Me da una Una paja increíble No le voy a mentir Significa que no quiero Me da flujera Así que No Graveler Hace ese Full Ya puedo ir Vamos a intentar Capturar a este Abra Definitivamente Pero Yo creo Lo mejor del día Lo mejor del día Lengos Es el llamado A los dioses De los Abras Yo creo que con eso Like Comparte Se suscriben Deja en un comentario Amoroso Uh Le pegó Le pegó Bastante bien Fue muy gracioso La verdad Muy gracioso Acá se supone En este rincón Deberían estar saliéndolo Ahora Ya salió un De hecho han salido tres Oh Un best flow Y ya tengo uno Igual 16 De hecho Me podría matar Pero no No me mató Graveler Deberían salir por este rincón O por el rincón de arriba Ahora ya no sé Porque es tan random Es tan random Esto Que bueno Yo creo que por una cantidad De pokémons Nos debería salir Ahora Una cantidad De pokémons Loviados Nos debería salir Ahora Así que lo único Que hay que hacer Hay que esperar Si es así Si es por porcentaje Como debería ser Cualquier máquina Ya nos debería salir Próximamente Y vamos a tirarle Pokébola A saco No nos vamos a preocupar De debilitarlo Ni de dormirlo Ni nada por el estilo Porque al parecer No es una opción Abre demasiado rápido Para nosotros Y tenemos que capturarlo Así que bueno Espero que la pokébola Sea mucho más efectiva Que yo Y mi Bellsflow Y claramente Los dioses De los Abra Si quieren Que lo capturemos Porque Al hacer el llamado Abra Nos apareció Fue muy chistoso La verdad La coincidencia Fue muy graciosa No Por eso Yo digo Por eso Es completamente Inefectivo Por eso Me merezco Un like La verdad Me merezco Un like Esto es muy bueno Smashdown Suelo Obviamente Porque lo quise Porque lo quise Golpear Muy sencillo Ya está aquí Caer No tengo ninguna Poción De morir Así que ya Da un poco Lo mismo Graveler Igual es bueno Es bueno Graveler Ha estado haciendo Lo suyo Ha estado Rompiendo cráneos Lo cual es bastante Agradable Vamos Smashdown Dale Igual Pega Pega Magnamai No Su Sonic Bomb Pega bastante Yo no me seguía Pegar tanto Y no están saliendo Hartos Pokémon O sea Hartos Magnamai Hartos Pokémon Es como específicos Del área Pero no nos está saliendo Tanto Abra Lo cual no es tan bueno A mi parecer Menos si lo estamos buscando Pero es algo que sucede Es algo que sucede Siempre Siempre El destino es caprichoso Y cuando uno quiere algo Más difícil Te lo hace Pero solo para que después Lo podamos disfrutar Más Así que cuando llegue El momento de capturar A nuestro Abra Voy a Festejarlo así Pero Mucho Mucho Demasiado Vamos que no sale el Abra Vamos Los dioses de los Abra Quieren 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 que una abrita Venga conmigo No quiero un puto Pidgey Puto Pidgey Le vamos a dar un trueno Bueno así De todas maneras Aprovecho de Eleviar Lo bueno es que ustedes Tampoco van a ver Tanto rato Que estoy haciendo esto Y la parte de arriba Eso si sale en un minuto Así que Van a como Vamos a menos darse cuenta Pero No Como voy a hacer Estos pequeños Como cortes Estos pequeños transiciones Tampoco va a ser Tan complicado Hoy estamos de día Abra sale en el día Si es que no Si es que no Perdimos nomás La oportunidad Porque ahora creo que sale De noche nomás Vamos a verlo Abra Sale de día Si Sale de día En que ruta Ruta 6 Ya Perfecto Sale de día No sale Como media Atacar de una cosa Si Bueno Sale esta fecha Si Sale esta hora Si Sale esta hora Así que bueno Vamos a seguir Nomás Tenemos poco tiempo Recuerden que los Pokémon Acá salen Muchos salen En horarios específicos Eso es lo bueno Que tiene este servidor Como tiene cambios De día y noche Hay Pokémon Como Que pueden evolucionar Como Eevee A ciertas Como horario Y es súper bueno Súper como interesante En sí Y también Hay Pokémon Que podemos encontrar En ciertos horarios Y no los podemos encontrar En otros horarios Ahora Pokémon es como Abra Que igual hay un Pokémon Básico Un Pokémon random Es bueno Pero un Pokémon random Es difícil de encontrar Pero no es como Oh La leche del cordero Lo podemos encontrar En bastante horario Y en bastantes lados Pero Hay Pokémon Más específicos Donde claramente Uno Va a tener que hacer Un esfuerzo máximo Para poder encontrarlo Porque es difícil De encontrar Así de simple Es difícil de encontrar Ahora Los Pokémon Básicos Pero Que uno Como que conoce más Como Volvasore Como Charmander Como Squirrel Salen Pero También hay que hacer Un esfuerzo Un poco Un poco mayor Para poder encontrarlos Igual que Chicorita Y esos Pokémon También van a salir También los vamos a poder ver Y también los vamos a poder capturar Ahora Esta aventura Va a ser absolutamente larga Pero Si vamos a poder capturarlo O capturarlos en si Pero Va a ser larga esta temporada Ahora lo bueno es que lo estoy grabando En 1080p Ya me decidí a grabarlo Como una historia Ya Decidí ingresarlo al canal Pero Anteriormente ¿Por qué digo De sin ingresarlo al canal? Porque anteriormente Estaba jugando Pokémon Revolution Solamente Como streaming Ya Pero Vi ya que está gustando Vi que hay hartos comentarios Vi que la serie Tiene harto apoyo Y ¿Por qué Diferencia el streaming Con La diferencia que estoy grabando ahora? Uno Porque aquí lo voy a poder editar Va a estar editado Eso significa que Los trozos largos O los trozos más pesados Los voy a cortar Y ustedes van a poder ver Solamente el amor del bueno Y La aventura va a ser un poquito mejor Más relajada Yo diría que Va a tener un poco Más de De amor Va a tener un poco más de amor Además va a estar en 1080p No Va a poder tener una mejor definición Ahora ¿Por qué me decidí? El día de ayer hice un streaming Y el streaming No sé qué pasó Yo había configurado todo O he configurado todos los streams Para que salgan a 720 Y han salido a 720 De hecho el anterior A ese Salió a 720 Y salió muy bien Pero este streaming En sí Salió muy mal Muy mal No sé Problemas de conexión Alguna cosa así Y lo tuve que bajar a 240 Y aún así Lo bajé a 240 A 240 Así se veía horrible Pero lo dejé arriba Está arriba Para que lo puedan ver Para que puedan seguir la historia De hecho Y hay como 4 o 5 capítulos De Pokémon Y ha ido cambiando Porque como lo he hecho En streaming Ha ido cambiando la resolución Y aún así A pesar de que se vio horrible Absolutamente horrible Hubieron muy buenos comentarios Hubieron varios likes Hubieron muchas visitas De hecho Partió el streaming muy mal Muy muy mal Tuve que bajar ese streaming Y ese puro streaming Tuvo no sé Una cantidad muy alta de visita Una cantidad muy alta de likes Muchos comentarios Mucha gente se metió al streaming Después Lo volví a subir Y volví a pasar lo mismo Y ya El tercero que subí Lo subí muy muy tarde Y aún así había personas Y hubieron muchos likes Comentarios Y como Oye me gusta la serie Me acabo de dejar el servidor Quiero jugar contigo Y es como Viejo Muy bien Jugamos juntos Coordinemos Y la mejor forma de coordinar Obviamente O sea La mejor forma de hacerlo Es ponernos de acuerdo Y poder grabar Y que ustedes jueguen conmigo Así es Mucho mejor Dinos No, no creo que hable español Arca tampoco Creo que hable español Ustedes saben que nosotros Estamos buscando Una persona de habla hispana Para poder hacerle intercambio Y si hacemos intercambio Vamos a hacerlo con Graveler Cosa que pueda Ya de por sí Poder Evolucionar Ahora Vamos a estar aprovechando En estos instantes Que Igual Vamos a hacer cortes Entre medio Pero vamos Vamos a aprovechar Estos instantes Para que Salga ahora Vamos a aprovechar De Hacer que nuestros Pokémon Más fuertes Gane experiencia Como Yerados No hay ningún Pokémon Que aquí le está haciendo frente Entonces vamos a aprovechar Esos pequeños PP Para poder subirle Ya que Yerados Es un Pokémon Que tenemos que entrenar Ahora me acaban de dormir Lo cual no es muy bueno Hay alguna valla Que me quite el sueño No lo sé Tengo algo Que me quite el sueño En sí No Congelamiento Y Quemado No Nada que me quite el sueño Entonces vamos a intentar Ocupar los ataques Para despertarlo Yerados está durmiendo Ocupa el rep Que es como Enredadera Una cosa así Como que la aprieta Y le quita poquito PS Pero bueno Despierta Muy bien Despertó Y le quitó el resto Y lo mata Muy bien Entonces con la experiencia Que ganamos Buscando a Abra Bueno Nos va a servir bastante Para poder Mejorar A nuestros Pokémon En sí Mientras buscamos a Abra Este es una odisea Y No me doy por vencido Ustedes saben que yo no me doy por vencido Así que Bueno Es parte del show Tardo o temprano va a caer Abra Tardo o temprano lo vamos a atrapar También me preguntan ¿Por qué Yarado se recupera? Porque tiene restos Restos es como una manzanita Sale en el S.S. Ana Es algo muy conocido El restos Y Eh Proskart Gamer Y claramente con el restos Voy a hacer que recupere Recupere más como vida Y no va a como llegar y morir Y es súper bueno Súper súper bueno Hace que Yarado sea casi inmortal Jejeje Vamos que Yarado acaba de subir A nivel 27 Muy bien Ahora mientras más fuerte Yarado O sea mientras más fuerte esté Yarado Mucho mejor Igual estamos dentro de la hora del Poké Time Para poder capturar a Abra Así que no me complico Es cosa de seguir buscándonos Va a aparecer tarde o temprano Nos aparecieron casi 3 seguidos Y ninguno lo pude capturar Porque mi estrategia no fue la correcta Fue como ya Tiremos a Breathflow adelante Tiremos Slip Power Y cazamos O sea le tiramos Pokébola hasta el cansancio Y no fue así Entonces yo creo que vamos a tener que ir a saco nomás Que es llegar Nos pillamos a Abra La sale Pokébola Y echa la moneda A Karogruz Eh Pero los dioses de Abra Nos favorecen Y bueno Yo creo que eso va a quedar épico Por fin Salió un Abra Por fin Salió un puto Abra Puto Abra Estás intimidado Con mi poder Vamos a lanzar una Pokébola Al tiro Vamos Que te quedas Te quedas Te quedas Quédate Quédate ahí Quédate Sí Capturado Capturado Abra Like Compartanse Suscriben Dar un comentario amoroso Acabo de capturar un Abra Que llene mi alineación Después de como 3 horas De jugar Porque va a reunión Fue horrible Fue horrible Acabo de capturar A un Abra Soy la leche Del cordero Soy la leche Del cordero Si pueden ver En local time Cuando partimos Y cuando llevamos Llevamos como 4 horas Intentando capturar Al puto Abra No me rindo No me rendí Lo logré I am the best Soy el mejor Soy el mejor Ya chicos Vamos a mostrarlo acá No sé que tiene Aparte tendrá algún Item especial Ah Tiene una cuchara Y le da 20% más A su ataque psíquico Una cosa así Viene con un item Que extraño Una cuchara doblada Me parece fenomenal Tenemos a nuestro Abra Oh Me siento satisfecho Satisfecho por el día de hoy Vamos a dejarlo hasta acá Tenemos el meo destello Que queríamos Tenemos a nuestro Abra Y espero que apenas Ganemos nuestra cuarta medalla Podemos evolucionar Nuestro Graveler Y también podamos evolucionar De Abra y Cadabra A Alakazam Que es lo que queremos hacer Nos vemos En otro capítulo De Pokémon Revolución Online Yo soy Me Monstro Recuerden Darle like Compartir Si quieren ver más Pokémon Revolución Dejar un comentario amoroso Y suscríbanse Es gratis Nos vemos Hasta luego Puto Abra Te odio Te odio Te odio Te odio Te odio